Buenas, estamos en un lugar que a mí me encanta, me fascina, me chifla, adoro, estamos en Zamora, tierra de ciervos, y bueno, venimos de camino, llevamos un ratito de camino, vamos a llegar en unas horas al santuario y les queremos presentar a dos personitas preciosas que vienen de camino, que os contaremos su historia con más detalle, pero los han salvado, uno de ellos cuando era muy pequeñito, y el otro igual, y estaba en un sitio donde no tenían muchas oportunidades, porque la edad que tienen, el tamaño que tienen, todos los lugares irían para carne, y bueno, han encontrado un nuevo hogar, nos quedan dos horas de camino, van a llegar al santuario y queremos enseñarlo. ¿Me puedes subir ahí? ¿Me sujetas? Sí. Hola, hola bebés, hola bebés preciosos, oh qué chuto, oh qué chuto. Y bueno, pues ya veis que son preciosísimos. Qué pasada, eh. Y nada, os dejamos, vamos a seguir el camino, y solo contaros un poquito. Ya queda un rato, que llevamos ya siete horas de coche, ¿cómo lo he dicho? Chete horas, sí. Y nada, salvar vidas, muchas veces lleva mucho trabajo, pero no sé si los habéis visto bien, o sea, vale la pena. Compensa con creces. ¡Chao! 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 ¡Chao!